La procesión Intramuros inició la celebración de 25 aniversarios de la consagración de la imagen de la Virgen de Concepción de la Catedral Metropolitana. El próximo año la imagen de la Virgen de Concepción de la Iglesia Catedral Metropolitana cumple 25 años de haber sido consagrada por Monseñor Próspero Penados del Barrio. Por ello, este fin de semana dieron inicio a una serie de actividades que tendrán una duración de un año para celebrar tan magno evento. Nosotros el día de hoy estamos arrancando los festejos por los 25 años de consagración de la Inmaculada Concepción. El día de hoy iniciaremos con una procesión extraordinaria al año jubilar. Los 25 años se inician, bueno, realmente se festejan en el 2023. Sin embargo, nosotros hemos decidido tener todo un año festejando este acontecimiento que para todos los guatemaltecos y para la feligresía de esta tan singular imagen, pues ha sido realmente un hecho trascendental. El 25 aniversario será en 2023, por ello se tendrá un año de celebraciones. Quien fue consagrada en el año 1998, fue consagrada en el mes de diciembre. Sin embargo, pues nosotros como el rezado mayor es el 9 de diciembre, queremos hacerlo con una gran pompa. Realmente este acontecimiento, que más que celebrar la fecha, celebramos el acontecimiento como tal. La imagen de la Inmaculada Concepción fue encargada en el año 1852 al escultor Buenaventura Ramírez por los padres Espinosa, miembros en ese entonces del Cabildo de la Catedral. La imagen fue entregada en el año de 1855. Por su vínculo con dichos sacerdotes, en un inicio fue conocida como la Virgen de los Espinosa. Voy a seguir Chen. Voy a seguir. Para seguir.